El Cupra Tabascan, la versión de producción que viene directamente inspirada de aquel showcar que se diseñó y se presentó en Frankfurt en 2019. Para aquel entonces el proyecto empezó como un sueño, un sueño de dar a conocer una nueva marca en el mundo del automóvil que va hacia la electrificación diseñando un SUV de carácter Coupé. Hay que destacar la nueva asignatura de Cupra que son estos tres triángulos que sacamos la inspiración del logo dividiéndola en tres puntas. Destaca muchísimo el contraste de la máscara frontal que queremos enfatizar para darle ese aspecto misterioso, ese aspecto no agresivo pero sí intimidante. El frontal está diseñado para ser 100% eficientemente aerodinámico ya que es un coche eléctrico, la aerodinámica adquiere un papel muy importante y hay que destacar que para conseguir un coche con estas características, esta emocionalidad, diseño, tiene que trabajar conjuntamente, mano a mano con el Departamento de Ingeniería Aerodinámica para conseguir esa eficiencia y conseguir un rango de autonomía competente en el mercado. Por primera vez incorporamos el logo iluminado en la parte posterior de los pilotos para generar también esa identidad de marca en el posterior. Hay algunos elementos que son claves para conseguir esa aerodinámica como por ejemplo este spoiler en la parte superior de los pilotos o la forma en C del parachoques en sus esquinas. Esto ayuda a que la estela de aire que se desprende de la cabina del Tabascán desaparezca de una manera lineal, limpia y no genere turbulencias y empeore el CX. Si no tuviéramos este spoiler, esa estela de aire caería hacia abajo y generaría turbulencias. De igual manera pasa en los laterales del Tabascán. El aire que viene de aquí se desprende de una manera lineal, limpia y ayuda a reducir el CX en la aerodinámica. Al igual que en el exterior os he comentado que el reto era que cuando veáis el coche os generara ese efecto de ¡Wow! Quiero ir a conocer ese coche. En el interior, en cuanto abres la puerta, tenemos que generar la misma sensación. Queremos generar un nuevo habitáculo en el que te transporte y te enfatice esa deportividad a simple vista. Trabajamos con la jerarquía de elementos. En primer lugar tenemos la parte estructural que la conforma esta espina dorsal que nos conecta la consola central con la parte superior del tablero y genera esta impresionante escultura en sí misma que si pudieras extraerla del interior del Cupra Tabascán la podrías exponer en el salón de tu casa y admirarla por todas sus partes. En segundo lugar tenemos las zonas de copper, del material que nos da el color, que nos da identidad de marca. Un color que nos da ese valor premium y esa sofisticación y esa deportividad sofisticada pero no lo utilizamos meramente para partes decorativas sino que, como podéis apreciar, allá donde haya copper estamos enfatizando una zona de función. Hay un airador, aquí escondemos los airadores debajo de la pantalla para focalizar toda la atención en la funcionalidad pero tenemos estos pistolinos en contraste en copper que nos indican que hay una función. De la misma manera sucede en los tiradores de puerta y el copper nos da ese concepto.